La operación portuaria en el muelle de Golfito no para, ya que después de recibir varias embarcaciones durante los últimos días, la mañana del miércoles atendieron de manera simultánea las embarcaciones de National Geographic que llegó con 92 pasajeros provenientes de Chiapas, México, y una fragata de vigilancia norteamericana que arribó con más de 150 pasajeros. Los turistas de National Geographic realizaron tours por zonas aledañas al muelle. En el caso de la fragata de vigilancia de origen estadounidense, los pasajeros se quedaron en la ciudad de Golfito durante tres días. Cabe indicar que el fin de semana anterior a este cantón llegó el crucero Silver Mood, que estuvo de visita por la zona de Punta Arenas. Con mucha música y baile, el muelle de Golfito recibió a los más de 400 pasajeros que llegaron en esta embarcación. La visita de estas embarcaciones genera una actividad económica importante en Golfito.